Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy quiero enseñarles algo muy importante que se trata de la luna y del sol. Ya les he dicho que tanto la luna como el sol y la tierra son muy importantes para nosotros aquí en la tierra, pues los seres humanos y también para la naturaleza. Pero quiero enseñarles que el sol y la luna son eventos muy misteriosos, eventos que también nos pueden guiar en nuestra vida diaria, nos pueden ayudar muchísimo. Por eso que es bueno prestar atención, aprender más para saber más. En la astrología, este video, esta charla, debería de traer la astrología, pero la quiero compartir con todos ustedes acá también. Pero todas estas charlas van a estar en el canal de astrología y numerología como Moira Victoria. Debajo de estos videos, ahí está también el enlace para ir al canal de astrología. Así que los espero que se vayan anotando al canal de astrología para que vayan aprendiendo más. Muy importante aprender de todos estos eventos astronómicos que nos ayudan muchísimo. Igual también que todos los signos zodiacales, todo lo que tiene que ver con el cosmos y todo esto. Pues vamos a decirles que el sol nos sirve para guiarnos. El sol es una luz que nos da, nos alumbra por el día. Y la puesta del sol desde la mañana nos anuncia que tenemos un nuevo día, el comienzo de un día para disfrutar y que estamos pues con vida para disfrutar este día que nos ha regalado también el universo. Es importante también saber que la luna es un satélite, como se los he enseñado acá. Es un satélite que nos ayuda también para calcular todo lo que tiene que ver con los meses del año. Hasta para nuestros cumpleaños y para muchas cosas más que queremos hacer. Todo esto que tiene que ver con la fase de la luna son interesantes. Hasta para ayudarnos a nivel de amores, a nivel del dinero, a nivel de la salud también, a nivel de trabajo, tener un buen trabajo, mejor suerte. Nos ayuda para tantas cosas, solamente que hay que buscar todo lo propicio, lo adecuado y lo directo que nos lleve a ese camino a lo que estamos buscando. Si usted está buscando solucionar algún problema de amor o tiene algún problema a sí mismos que a lo mejor no tiene suerte en el amor o X cosa, también da lo mismo cuando no se tiene suerte en el dinero o tener un buen trabajo, un buen empleo o así. La luna nos puede ayudar muchísimo en estas fases lunares. El comienzo también de un mes tiene mucho que ver con la luna. Cada comienzo de un mes tiene que ver con la luna nueva. Por eso que yo les hablo aquí de que la luna nueva y la luna llena son dos lunas muy importantes y que la luna creciente pues es una fase importante también. La luna menguante se ocupa de limpiar, de querer quitar todo aquello que se acumuló con la luna nueva y la luna llena. Entonces la luna menguante ayuda para todas esas cosas también. Y nos ayuda también la luna, estas fases lunares, nos ayuda para llevar un cálculo también en cuanto a los meses también que tenemos cosas que hacer o algo que tenemos que importancia también. Y ver que la luna nos puede ayudar las que el sol le da vuelta a estas doce fases de la luna, a estas doce constelaciones, como también se le pueden llamar. También tiene que ver con el signo de Aries, porque allí es donde inicia en realidad un año para cuando se habla de Dios, de las cosas bíblicas, inicia un año en Aries. Nosotros lo celebramos el primero de enero, caiga cuando caiga, que fase de luna cae o lo que sea. Estamos siempre celebrando este primero de enero como un año nuevo. Claro, estamos hablando de un calendario gregoriano. Si estuviésemos hablando de un calendario a nuestro aniversario de cumpleaños, estaríamos entonces trabajando con nuestro día de cumpleaños. Pero como estamos hablando de las fases de la luna en lo que tiene que ver con el año, pues son estas constelaciones también donde empieza el año en el signo de Aries. Ahora bien, allí es cuando inicia el año nuevo, como yo les sé decir a ustedes que estamos iniciando un año nuevo. Este también es un como estudio bíblico también que tiene que ver mucho con la espiritualidad también que nosotros siempre estamos practicando ser cada día mejor espirituales, tener más como regalos a nivel espiritual, estar más cerca de Dios, más cerca del universo y todo esto. Muy interesante. Ahora bien, este día 8 que pasó ya de abril, que es el que se celebró el eclipse de sol, que es el que hemos ya hablado muchísimo. Este eclipse solar también se celebró con la luna nueva. Esto por casualidad o ya sea porque es así, cayó un día celebrándose 8, también haciendo esta luna nueva y esta eclipse también de sol que ya pasó y que estamos ahora con esto del eclipse para adelante. Para Dios, como yo les he dicho aquí siempre, un año para nosotros tiene 12 meses, igual que puede tener también nuestro cumpleaños. Celebramos el año de dos formas, uno que lo celebramos con el calendario gregoriano, cuando estamos celebrando el primero de enero y contamos todos los meses hasta llegar a diciembre. Pero también tenemos nuestro cumpleaños que contamos de nuestro cumpleaños, así sea el mes que usted nació, pues usted comienza a contar también de allí son 12 meses también para llegar a su otro cumpleaños. Entonces, son 12 meses también corridos para el calendario gregoriano, 12 meses bíblicos también que hay, hay el calendario bíblico y también está el calendario nuestro donde celebramos nosotros nuestro cumpleaños. También quiere decir que cuando estamos celebrando nuestro cumpleaños, dependiendo cuál sea su signo, también que lo rige y cuál es el planeta que le puede regir, que es muy interesante. Ya que los meses son también determinados como algo que nosotros decimos que son 12 meses en el año, yo les he enseñado aquí muchísimas veces a través de tantas y tantas enseñanzas que les he dado, que cuando nosotros tenemos un año, que cuando nosotros tenemos un año, que tenemos 12 meses en el año, para nosotros son 12 meses, pero para Dios, cuando nosotros tenemos un año, es apenas un día para Dios. Así es como camina el calendario gregoriano con un calendario bíblico. Para Dios es un día nada más, lo que ha durado para nosotros tanto tiempo, pasar un año, durar todos los 12 meses del año, mes por mes, ir pasando también todas estas fases lunares, el sol que nos alumbra cada día, todo esto lo vivimos a diario, pero para Dios, cuando un día es apenas para Dios, nosotros tenemos ya 12 meses en el año del calendario gregoriano. También yo les he dicho muchísimo aquí esto porque esta es una enseñanza muy importante, muy interesante, todo lo que tiene que ver con nosotros aquí en la tierra y con las cosas que apenas son para Dios, como esto, que cuando es un año para nosotros, es un día apenas para Dios. También tenemos el calendario gregoriano, el calendario bíblico, como le digo, y luego el calendario propio de nosotros, donde celebramos cada cumpleaños nuestro. Así que cuando el sol también le da vuelta a estas 12 constelaciones y comienza en Aries el año, sigue dando la vuelta por 12 meses y vuelve a caer de nuevo en el signo de Aries. Así que cada vez que es el signo de Aries, se está celebrando este signo de Aries, estamos empezando un nuevo año en el calendario de la tierra, en el calendario de la astrología, en el calendario gregoriano es diferente, pero con la astrología lo celebramos de esa manera. Y si hablamos para un año bíblico, cuando es un año para nosotros, es apenas un día para Dios, como les estoy explicando. Todas las lunas llenas, las lunas nuevas, las lunas menguantes y las lunas crecientes son muy importantes para nosotros, aunque hay cuatro fases más extras de la luna que son como una ayuda a cada una de estas lunas. Ya de eso les he hablado en otros videos también y están aquí en el canal para todas las personas nuevas que vienen a nuestro canal para que vengan viendo las cosas que se han venido enseñando desde antes para que usted también vaya aprendiendo más, especialmente en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que estamos así como que bailando un poquito confundidos, qué es lo que está pasando con el mundo, lo que pasa con las fechas también, como les dije en el video anterior, que en este momento todas las fechas se están adelantando, el horario se está adelantando y todo se está adelantando. De manera que cuando nosotros estamos viendo que vamos a ver en el año 2030 tal cosa, ya se está adelantando para estas épocas. Como también les dije, cuando vemos que el año 2050 iba a pasar tal cosa, está pasando ya mismo en este año 2025. Por eso que las personas a veces se confunden, dan algunos diagnósticos un poquito raros. ¿Por qué? Porque no están bien profundos con la numerología, con la astrología bien profunda. Y además de eso, porque hay que también ver qué tipo de astrología es la que estamos viendo. Hay una astrología que de los astrólogos, cualquier persona que quiera hacer astrología, y puede decir miles cosas también de los signos zodiacales, de todo lo que tiene que ver con los planetas y así. Pero cuando mezclamos también todos estos eventos con la Biblia, ya es otra cosa. Porque estamos hablando también de lo que tiene que ver los signos zodiacales con la Biblia, lo que tiene que ver la luna y el sol con la Biblia, lo que tiene que ver la tierra con la Biblia también. Y todo esto también son a veces temas bíblicos. Así es que es bueno saber las dos cosas. Y yo como soy metafísica, por eso les enseño ambas cosas. Yo los invito a que visiten el canal de astrología, que vamos a tener los signos de la semana, para que vayan impregnándose más en todos estos conocimientos, porque aquí en este canal no me alcanza el tiempo para traer tanta cosa. Entonces voy a traer aquí lo que tengo que traer, y traeré al canal de astrología las enseñanzas, que a ustedes les pueden servir mucho para practicarlas en su diario vivir de manera personal, y les puede ayudar muchísimo para todo aquello que les rodea. También es importante saber de que vienen las lunas en este mes de abril. Tenemos una luna creciente que es la que ya estamos. Este día 15 de abril tenemos luna creciente. Entonces el día 24 de abril tenemos una luna llena, que se le llama la luna llena también, en el signo de escorpión. Así es que estaríamos celebrando también esta luna llena, en el signo de escorpión, el día 24 de abril. Pero el día 22 de abril estaríamos celebrando la madre tierra. Muy importante. Esperen que les hable un poquito de eso también para que celebremos este planeta tierra, lo que se llama la madre tierra. Ahora bien, también es importante lo del signo de Tauro, que van a estar ya, los signos de Tauro pertenecen a la tierra. Pues los signos de Tauro empiezan desde el día 20 de abril para adelante. Y como el 22 de abril se celebra la madre tierra, pues nosotros vamos también a celebrar la madre tierra en este día para celebrar, para darle gracias, para todo aquello que nos regala la tierra. Pero el signo de Tauro, célebrelo en grande, que ese es su signo, ese es también su elemento, el elemento de la tierra. Pues acá seguiremos aprendiendo más. Gracias a todos que siempre me prestan atención. Si les gustan estos mensajes que les traigo, me pueden regalar un like y también suscríbanse al canal en caso de que no lo ha hecho. Igual también para las consultas personalizadas, no se les olvide visitar nuestra página web y busque el teléfono en la página web, siga las instrucciones, puede llamar a este teléfono y dejar un mensaje de voz. Cuando usted hace el teléfono y le sale el mensaje, después del mensaje, usted deje su mensaje. Me llamo tal persona, mi número de teléfono es tal, y deje su mensaje solicitando su cita. Si se le hace imposible ir a la página web o por lo menos enviar un mensaje desde la página web o de su teléfono para nuestro Gmail. Uno adelante, 786-907-4848. Así es que es el número correcto para que usted llame. Cuando usted llama y encuentra el mensaje, después usted deja su mensaje. Y con mucho gusto le vamos a contestar lo más pronto posible, pero deje un mensaje claro, exacto, para poderle entender y contestar. Así es que estamos aquí con estas enseñanzas. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas bendiciones. Les deseo todo lo lindo y lo mejor en esta semana. Y además recuerde que estamos bajo la influencia de la luna creciente. Muy bueno para la prosperidad, para crear prosperidad, para atraer el dinero, para hacer muchísimas cosas que nos ayudan, para atraer el dinero, para la prosperidad, la abundancia y el crecimiento también, en cuanto a todo lo material que usted desea. También sirve la luna creciente para los problemas amorosos. Todo esto ayuda mucho a la luna creciente, la luna nueva y la luna llena. Más, la luna menguante es luna oscura. Sirvería para otras cosas que no tiene que ver nada con atraer el dinero, ni atraer amor, ni atraer un buen trabajo. A veces puede ayudar mucho para la salud, dependiendo qué tipo de problema tenga en la salud. La luna menguante le puede ayudar mucho también. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Hasta entonces. Un abrazo para todos y muchas gracias.